La magia, la limpieza, las protecciones, los endulzamientos, los trabajos que hacemos los brujos, los magos y la mente de la persona que los encarga. La mente tiene que estar alineada con los trabajos. ¿Y cómo se alinea la mente con el trabajo? ¿Cómo no se alinea? Bueno, ¿cómo no se alinea? Vamos a empezar por esto que es algo muy común. Suponte que tú estás haciéndote una limpieza para transformar tu energía, tu mente, el mundo que te rodea y que las cosas empiecen a funcionar con prosperidad en tu vida. Tú buscas un brujo, pides la ayuda del brujo, pero de pronto sucede lo siguiente. El primer día, ¿no? Tú haces el ritual, la limpieza, sigues las indicaciones del brujo, el que sea, no viene al caso quien. Entonces, ese primer día tú vuelves con la mente al pasado y recuerdas que tal persona ya no está a tu lado, que te prometió el amor, luego te abandonó, luego se comportó mal, se comportó mal contigo. Eso despierta emociones en ti que no son buenas. Luego te acuerdas de otra cosa negativa, luego te acuerdas de una cosa linda y luego otra vez vuelves a una cosa negativa. O sea, todo el tiempo estás jalando, estás atrapando el pasado con la mente. Y esto es un problema. Porque ese pasado en realidad no existe hoy. O sea, solo está existiendo este momento presente. El día de hoy es donde tú empezaste la limpieza, la protección, el endulzamiento. Sin embargo, nos es difícil evitar ir hacia el pasado todo el tiempo para recordar cosas que generalmente no son cosas positivas. El que pide una limpieza está en un endulzamiento o en un trabajo mágico. Probablemente los recuerdos a los cuales vaya del pasado no son los mejores recuerdos. Esos van a despertar emociones. Y todas estas emociones, si nosotros tenemos fe, nos van a hacer tambalear un poquito la fe. Nos van a hacer a veces sentir, hacer sentir sin fuerza. Entonces entramos en este proceso de fluctuación. O sea, yo me levanté por la mañana, me siento con fe, me siento con fuerza. De pronto recuerdo que nunca me fue bien en el amor con ningún hombre, con ninguna mujer. Que me sucedió esto, que me sucedió lo otro. Y cosas feas y cosas negativas. Entonces, si tú no tienes ahí una herramienta para trabajar esa calma mental, ese aprender a soltar el pasado. Que el primer paso es decir, bueno, a ver, todo el tiempo con la mente estoy volviendo al pasado. ¿Y qué me estoy trayendo a mi vida en el momento presente de ese pasado? Solamente emociones negativas. Porque de pronto, si recuerdo una situación de traición, me voy a sentir enojado, con coraje. O me puedo sentir triste. ¿De a ratos puedo recordar algo positivo? ¿Me puede dar fe? Sí, me puede dar fe, me puede dar fuerza. Pero generalmente, cuando la persona busca ayuda, probablemente la gran mayoría de los recuerdos tenga que ver con situaciones dolorosas, negativas. Entonces, hay que trabajar centrando a la mente en el momento presente para que no vaya todo el tiempo hacia atrás. Porque justamente eso es lo que produce estados emocionales negativos, estados mentales negativos. Y eso se transfiere a la energía. Por eso, en muchos casos, cuando la persona, y esto es un ejemplo típico, porque me ocurre todos los días. La persona me dice, yo hice un endulzamiento de magia blanca, Rodrigo, no sé, hace 40 días, supongamos. Y estoy ansiosa y cada vez estoy peor y no sé si va a dar resultado o no. A lo que voy ahora no es si da resultado o no. A lo siguiente, ¿qué es lo que usted hizo durante estos 40 días para reducir este nivel de especulación? Su mente todo el tiempo yendo al pasado o su mente también yendo al futuro a especular, todo el tiempo a especulación. Nada, simplemente yo confié en el brujo, pagué el ritual y espero. Bueno, esto es un problema, porque no hay un trabajo mental, o sea, solamente hay un trabajo mágico. No hay un trabajo mental para dejar de ir con la mente hacia el futuro, para decirnos, bueno, quizá no vuelva más conmigo, me quedo solo, me va a ir mal. O de pronto volvés al pasado y recordás todo lo negativo que viviste. O sea, hay que intentar calmar la mente. Y suele no ocurrir eso en los procesos de endulzamiento, de magia o de limpieza o de protección. Y la mente es una herramienta muy poderosa que crea la realidad. Y facilita los procesos de magia o los traba completamente. Porque, supongamos una cosa, el día 40, ¿no? Di un ejemplo de una persona 40 días esperando. Supongamos que la llama el ex o lo llama el ex, cualquiera sea el caso, ¿no? Y le pide volver. Ok, tú cómo has cambiado, cómo has mejorado en esos 40 días tu vibración. Si no has hecho nada más que esperar y especular. Ir al pasado, ir al futuro. Por ejemplo, pensar mañana, tarde y noche. Entonces, eso hace que después las cosas no resulten bien. Entonces, vuelven a estar los dos juntos, a los pocos días se pelean. ¿Por qué? Porque no hay cambio. Y se han vuelto a lo de antes. A lo de antes me refiero al punto de inicio donde los dos estaban antes de la separación. Estaban de esa misma manera. Has vuelto ahí. Has vuelto ahí. Y por más buena voluntad que pongas, probablemente, si no estás pudiendo controlar tu mente todos los días, mañana, tarde y noche, probablemente vuelvas con tu ex, como en este caso que estoy contando, y vuelva a producirse una crisis en horas, en días o en semanas. ¿Por qué? Porque no has cambiado tú. Porque nosotros lo que podemos controlar es el cambio en uno. Bueno, si tú cambias, hay muchas más posibilidades de que tu ex se regrese con una magia y que las cosas puedan funcionar. Pero si tú no cambias, supongamos que vuelven a estar juntos, pero tú vuelves a cometer, yo hablo de la parte tuya, tú vuelves a cometer probablemente los mismos errores que dos, tres meses atrás, cuatro meses atrás. Porque básicamente eres la misma persona, porque no se ha hecho un trabajo por sanar, por estar equilibrado, por calmar la mente. ¿Cómo se hace eso? A través de meditaciones y de visualizaciones. Para mí esa es una herramienta fantástica. No sirve la magia ritual para provocar la calma mental. La calma mental es un estado en el que uno tiene que aprender a vibrar y a veces nos es muy difícil cuando sucede algo que es muy doloroso. Pero si todo el tiempo estamos con la mente viajando al pasado y generándonos esas emociones de tristeza, de dolor, de enojo, las que sea que no son buenas. Nosotros mismos al hacer eso, sin querer, porque no es que lo hagamos a propósito, pero no somos conscientes de que eso nos hace mal, no podemos detenerlo. Entonces todo el tiempo estamos trabando la magia y no estamos cambiando nosotros para tener una oportunidad real y que las cosas funcionen. Ahora, cuando después empezamos a especular con el futuro, mucha de la especulación con el futuro puede que nos haga bien, puede que nos dé fuerza, pero mucha otra especulación puede que no nos haga bien. Mucha otra especulación que hacemos sobre el momento presente. Ella estará con otro, estará con otra. Ahora, antes de... porque alguno podrá decir, bueno, Rodrigo, pero yo tengo que saber qué está pasando. Sí, pero consiga equilibrio mental. Por eso cuando alguien me busca y me dice, Rodrigo, mi esposo, quiero hacerle una pregunta gratis. ¿Mi esposo es infiel o no es infiel? Consiga equilibrio mental y después contestamos esa pregunta. Pero si la persona está desequilibrada, ¿para qué contestar eso? Si es infiel el marido, la persona se va a volver loca, porque está desequilibrada, no va a saber qué hacer. Y si el esposo es fiel, al estar desequilibrada la persona, no va a saber tampoco manejar la situación. Al menos eso lo veo en la práctica. O sea, es muy importante para que los trabajos de magia funcionen, intentar ejercicio para calmar la mente. Para, digamos, para aprender a relajarse. Y eso te va a servir para toda la vida, no solo para el trabajo, sino que es algo que te va a servir si tú lo aplicas para toda la vida. Porque toda esa energía gastada en especulaciones no nos hacen bien. Van a trabar los procesos de magia. Al menos esta es mi opinión y por supuesto que todo esto tiene millones de posibilidades. No estoy pretendiendo abarcar todos los casos con los que estoy contando. Pero simplemente hago este video contestando a una persona, a una chica de México. Toda esa especulación mental no nos hace bien. A veces yo entiendo que las personas dicen, bueno, tengo que pensar exactamente lo que me ha pasado, lo que me está pasando. Para sacar conclusiones, Rodrigo, está perfecto, está bien. Pero hay que trabajar en la calma mental. En la calma mental. Porque así tú puedes sacar en todo caso las conclusiones adecuadas. Y no quedar atrapada o atrapado en pensar una cosa y la otra y después la otra. Y terminas únicamente en un estado mental infernal. Y después dices, quiero que vuelva mi ex. Vuelve tu ex y la cagas en dos días, en tres días. Y después no entiendes por qué. No sé, espero que se entienda el objetivo de este video.